Suburban Arturo y Raúl Suburban Median cargados de blanco Con vestido colorado Pero llegarían al paso A levantar un encargo Pasarían hasta el destino Y estarían preparados Te sentían bien parados En la suburbana dorada Trae el motor alterado Y estaba con la brindama Arturo dice orgulloso Y el demonio nos alcanza Y si te gustan los corridos Pégale un grito Antes de entrar a Coahuila Había un retenso federal Con judiciales preguntan Señores de dónde son De Zacatecas contestan Pero vamos a Torrio Allá por la Comarca Lagunera de Chuy El judicial muy despacio Le dice por la ventana Alguien ya les puso el dedo Y se que traen Y se que traen hierba mala Móchense con una feria Y se van como sin nada Así de fácil De cuanto a mi habla que paso No traemos mucho dinero Todavía no conectamos Pero le ofrezco lo bueno También traigo de la blanca Le doy algo Le doy algo Y ahí nos vemos Y ¡Pura de la vida, Bicho! A mi me das efectivo Ahora mismo no lo tengo A ellos no les gustó nada Que se pusieran tan gaseos Y con sus pernos decidos Le sacaron un infierno Caeron seis policiales Por las palas de la mafia De los seis un ambicioso Pudo evitar la batalla Alguien me dijo que no me Y una suburbana